Los españoles lo vemos y en la editorial Eduardo García Serrano. Buenas noches Beatriz. José Manuel Soria ha sido obligado a renunciar, pero la mancha y el eco de su destinación digital para representar a España en el Banco Mundial son indelebles. Es el gran argumento contra el PP que el propio PP le ha puesto en bandeja a la oposición en vísperas de las autonómicas gallegas y vascas, de cuyos resultados dependerá en gran medida la investidura in extremis de Mariano Rajoy. Mientras los españoles se torran en este infernal septiembre, Pedro Sánchez se solaza en la piscina de su casa desde donde prosigue con su cabildeo telefónico con tirios y troianos, jugando al monopoli con el futuro de España, pendiente de un gobierno que no llega y que paraliza la inversión extranjera que haría crecer la riqueza doméstica. Solo en Madrid se perderán 800 millones de euros por el cerco que nuestros políticos le han puesto a nuestro futuro. Amancio Ortega vuelve a superar a Bill Gates como el hombre más rico del mundo, al menos por unas horas. Según Forbes, la fortuna del fundador de Inditex ha aumentado este miércoles en 1.067 millones de euros hasta alcanzar los 69.860 por la revalorización de más del 3% que han experimentado en la última semana las acciones de su compañía. Mientras tanto, las de Microsoft han sufrido un retroceso del 0,2%, lo que le ha valido a Ortega para colocarse el primero en el podio de los ricos entre los ricos. La ola de calor que dura ya cuatro días mantiene este miércoles en alerta a 32 provincias por temperaturas que pueden llegar a alcanzar los 47 grados. En Andalucía es donde se va a sufrir de manera más notoria. Se mantienen en alerta naranja Córdoba, Granada y Jaén donde los termómetros podrían rebasar los 45 grados mientras la alerta amarilla se registra en Sevilla y Málaga con marcas que pueden llegar a los 40 grados. Ninguna universidad española se encuentra entre las 200 mejores del mundo según el ranking que cada año elabora la consultora QS. La mejor situada es la Universidad de Barcelona aunque hay que bucear hasta el puesto 160 de la lista para encontrarla. La Universidad Autónoma de Barcelona se sitúa en el 203, la Autónoma de Madrid lo hace en el 210 y la Complutense en el 239. En este informativo analizaremos el atractivo de nuestras facultades de la mano de Miguel Palacios, catedrático de Escuelas de Negocios en ESCP Europe. En nuestra sección de los miércoles, Cita con la Historia, abordaremos con Fernando Paz la figura de Mao Zedong quien fuera el máximo dirigente del Partido Comunista en China y de cuya muerte se cumplen ahora 40 años. ¿Es real la cifra de 70 millones de asesinatos que se le atribuye y que le ha convertido en el peor genocida de la historia? Lo desvelamos en apenas unos instantes. Pues José Manuel Soria renunciaba ayer a las 6 de la tarde a ocupar la silla para la que había sido nombrado candidato en el Banco Mundial. Lo hizo después de recibir dos llamadas del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y que tan solo tenía hasta el día de hoy a las 12 de la noche para nombrar a otro posible candidato. Eso ya ha ocurrido, han decidido nombrar como candidato a ocupar esa silla en el Banco Mundial a Jiménez Latorre, secretario de Economía del Partido Popular. Para conocer más detalles de esta noticia de última hora nos vamos en directo hasta la redacción. Ahí está nuestra compañera María Durán. María, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, efectivamente, Fernando Jiménez Latorre es el encargado de sustituir a Soria como candidato al Banco Mundial. Realmente el plazo para que el gobierno presentase un nombre había terminado hace unas horas, pero el reglamento también contempla que si hay una renuncia se puede ampliar hasta las 12 de la noche, como finalmente ha ocurrido. De Jiménez Latorre se sabe que es un economista de reconocido prestigio y cercano al Partido Popular. De hecho, como tú decías, fue nombrado secretario de Estado de Economía por Luis de Guindos en el año 2011. Unos meses después renunciaba y actualmente es director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Este será el cargo que dejará si todo sale bien y el próximo 7 de octubre su candidatura es aprobada por los otros miembros del Banco Mundial, algo que a priori parece que será lo que ocurra ya que la trayectoria de Jiménez Latorre al consultar a expertos nos decían que es un economista muy valorado y reconocido. Pues María, no te marches muy lejos que en unos momentos volvemos a conectar contigo. Bueno, así las cosas. Parece que el Soria Gate ha sido atajado, pero todo parece indicar que va a pasar factura al Partido Popular, no solo al responsable de su nombramiento, el ministro de Economía, Luis de Guindos, a quien la oposición exige que comparezca en una comisión para explicar ese sorprendente nombramiento, sino también puede tener incidencia en las elecciones vascas y gallegas. La mentira y el engaño a los españoles de Rajoy y del señor Guindos. O sea que no solo es el caso Soria, es el caso Guindos y el caso Rajoy. El pacto ya hemos dicho como queda, que formalmente acabó con la emestudura, pero nosotros seguimos comprometidos con las 150 medidas. Pero obviamente, si el señor de Guindos se niega a comparecer en el Congreso lo antes posible, pues la credibilidad de lo que firmó el Partido Popular quedaría el entredicho. En ese pacto se habla de transparencia, se habla de eliminar las puertas giratorias, se habla de regeneración democrática. Pues esto decían socialistas y ciudadanos, sin embargo, en el PP se felicitan por el cambio de postura, aseguran que es de sabios rectificar, aunque reconocen una falta de sensibilidad al no prever las críticas que el polémico nombramiento podían suscitar. Rectificar es de sabios. Yo creo que con eso lo digo todo. No, creo que cuando uno toma una decisión de la recapacita y rectifica, creo que cuando alguien rectifica y lo hacen en la buena dirección, hay que aplaudirlo. Yo lo hago en el día de hoy. Señor Soria, yo creo que tenía derecho perfectamente a pedir esa plaza, esa y cualquier otra, como cualquier funcionario. Quizás, dicho todo esto, es verdad que ha faltado la previsión, la sensibilidad de valorar, de anticipar que se iba a montar el escándalo que se ha montado, la hipercrítica que se ha montado y yo creo que lo que ha hecho José Manuel Soria, en cuanto se ha visto un poco el lío que se estaba montando, pues es dar un paso atrás. Lo hizo cuando dimitió, sin tener ninguna causa penal, sino por un tema un poco de ejemplaridad. Bueno, pues los servidores públicos tenemos un deber de ejemplaridad adicional y él por eso dimitió y ahora pues ha retirado su candidatura. Pues del poder político a la élite de diferentes organismos internacionales, grandes empresas multinacionales, o del IBEX 35. Estas últimas son las llamadas puertas giratorias. En España, muchos ex servidores públicos las han utilizado para retirarse de la política y convertirse en altos cargos de grandes empresas públicas y privadas, sobre todo, compañías energéticas. ¿Cuáles han sido los casos más polémicos de estos retiros de lujo? María Matos, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues vamos a repasar los nombres más sonados de los políticos que se han reciclado en altos cargos y atención, porque también hemos averiguado sus sueldos. Comenzamos con dos expresidentes del gobierno, Felipe González y José María Aznar. Ambos pasaron a compañías del sector eléctrico. González fue consejero de Gas Natural hasta el año pasado y se embolsó más de medio millón de euros por haber estado algo más de cuatro años en la compañía. Por su parte, Aznar es asesor de Endesa y sus honorarios rondan los 200.000 euros al año. Seguimos con Josep Borrell, quien fue ministro de Obras Públicas, con Felipe González. Ahora es consejero de Avengoa. Su sueldo se estima que está en torno a los 300.000 euros. Eduardo Zaplana, recordamos que fue expresidente de la Comunidad de Valencia, la valenciana, y portavoz de Aznar. También es ahora secretario general de Telefónica por 600.000 euros al año. Y continuamos con otro socialista, ahí lo ven Pedro Solves, exministro de Economía y excomisario europeo. Es ahora consejero de Enel, una empresa italiana que es la dueña de Endesa. Su sueldo ronda los 132.000 euros. Otra exministra socialista reciclada en una eléctrica es Elena Salgado. Ahora es consejera de Endesa con su sueldo, eso sí, un poco más modesto, de 60.000 al año. Su compañera de gabinete, Leire Pajín, exministra de Sanidad, también con Zapatero, se convirtió en asesora de políticas en la ONU. Su sueldo, 120.000 euros. Y seguimos repasando el gabinete, el gobierno de Zapatero, y nos encontramos a Madalena Álvarez, que llegó a ser vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, cobrando por ello 275.000 euros. Más ministras de la foto de Vogue. Viviana Aido, exministra de Igualdad, es como Pajín, asesora de la ONU, con un sueldo que asciende a los 130.000 euros al año. Y terminamos con Rodrigo Rato, quien fue vicepresidente del gobierno de España, y después también llegó a ser presidente de Bankia o del Fondo Monetario Internacional. Y ahora ha pasado a cobrar la desdeñable cifra de 2.300.000 euros. Por lo tanto, yo es que al señor Rajoy no le doy ninguna credibilidad en ninguna de las afirmaciones que pueda hacer sobre este proceso o en general sobre muchas cosas. A Rajoy ya le hemos pillado en muchas mentiras y esta desde luego es una más. El escándalo puede ser la gota que colme el vaso de la nefasta percepción que del Partido Popular tienen gran parte de los votantes y la totalidad del arco parlamentario. Así lo ha recordado el portavoz de los socialistas, Antonio Hernando, que ha insistido en el no irrenunciable del PSOE a un gobierno del Partido Popular. Mientras, su líder seguía los acontecimientos políticos desde la piscina de su casa. Tras más de nueve meses sin gobierno, el líder del PSOE, más allá de intentar un acercamiento que deriva en la formación de un ejecutivo, se relajaba con un chapuzón sin terminar de dejar claro si buscará o no una alternativa de gobierno y si se postulará como candidato tras el fracaso de Mariano Rajoy. Desde Ferraz, tan solo han confirmado que comunicarán su decisión una vez que Sánchez se haya reunido con todos los partidos. Esta mañana, después de refrescarse en la piscina, se ha visto con Alberto Garzón, número uno de Izquierda Unida y socio en las últimas elecciones de Podemos. Y desde la formación morada, el secretario de organización de ese partido, Pablo Echenique, ha afeado la falta de voluntad política de Sánchez, al que recuerda que si la tuviera no harían falta tantas llamaditas, en clara alusión a su conversación telefónica de ayer con Rajoy. Yo creo que es no engañar a los ciudadanos. Yo creo que cuando la gente pide que haya un gobierno y pide que haya nuevas políticas y que haya reformas, no está pidiendo más llamadas de teléfono, más fotos, más reuniones y más teatro. Está pidiendo voluntad política. Nadie se mueve de sus posiciones y ya ha quedado claro un día más que los socialistas no van a dar su brazo a torcer en los próximos días. Sin embargo, la crisis que azota al partido es cada vez más patente. Así lo reflejan algunas voces disidentes como la de Susana Díaz o Fernández Vara. Y así se sustrae también del WhatsApp de afines a Pedro Sánchez. Vemos la última hora de esta fractura dentro del Partido Socialista con la ayuda de María Durán. María, hoy la voz más molesta ha sido la de Vara, que ha dicho exactamente. Buenas noches de nuevo. Efectivamente. Buenas noches de nuevo, Beatriz. Pues el presidente extremeño en el Parlamento de su comunidad mostraba su alarma esta misma mañana por el bloqueo institucional que, en su opinión, está perjudicando desde ya gravemente a las comunidades autónomas. Es tal su preocupación que Vara incluso ha encargado un informe para ver cuánto va a afectar este bloqueo a las comunidades. Debemos exigir desde Extremadura que la situación política española deje de ser un obstáculo para el normal desarrollo de la vida política, económica y social de los españoles y de las españolas. La no existencia de gobierno ya ha comenzado a perjudicar seriamente a las comunidades autónomas. Muchos han querido ver en estas nuevas declaraciones de Vara otro llamamiento a su partido para desbloquear la situación. Esto no ha sentado bien en algunas formaciones socialistas, por ejemplo, en la de Cantabria, y es que hoy los medios se hacían eco de un WhatsApp de la número uno de los socialistas, Eva Díaz, en esta comunidad, en el que pedía a otros miembros del partido Cantabro que defendieran a Sánchez. Decía que tienen la gran suerte de tener un secretario general excelente que acabará siendo presidente del gobierno de España y pedía desoír de alguna manera a los lenguaraces. ¿A quiénes se refería cuando los calificaba de lenguaraces? Pues acto seguido hablaba de algunos ejemplos de Susana Díaz, la líder andaluza, y también, como no, de Fernández Vara. Esta crisis interna en el Partido Socialista también está siendo comentada incluso por otras formaciones. Hoy el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, en una entrevista en una televisión nacional, decía que su partido espera que esta crisis interna no nos termine abocando a unas terceras elecciones. Muchísimas gracias, María. Todo podría cambiar tras las elecciones vascas y gallegas que se van a celebrar el próximo día 25 de septiembre. El tiempo apremia y en el PNV empiezan a cambiar su discurso. Hoy ha sido Ortuzar quien ha tendido la mano al Partido Popular al asegurar que lo mejor sería un gobierno encabezado por los populares. Yo creo que la menos mala es que no haya elecciones y la menos mala sería que hubiera un gobierno del partido que ha ganado y que luego todos hagamos una política de oposición razonable y razonada. Es incompatible hacer lo que quiere Ciudadanos y tener el favor del PNV. Me está diciendo que no se ve la foto de familia con el Partido Popular y con Ciudadanos. Ciudadanos tampoco les ve a ustedes. ¿Por qué es tan importante lo que ocurra en esas elecciones? En las elecciones vascas concretamente. Hoy se ha publicado un sondeo que da idea de lo necesario que puede llegar a ser el Partido Popular para el PNV. Veamos los posibles pactos en el País Vasco basándonos en ese barómetro. Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues vamos a ver los resultados que predicen en ese sondeo. Lo más sorprendente es el enorme batacazo que se pegarían los socialistas reduciendo a la mitad el número de escaños recibidos. Bildu perdería cuatro escaños según esta encuesta. Sin embargo, habría que ver cómo afectará a la formación Batasuna la confirmación de que Otegui no será su candidato. Por su parte, el Partido Popular seguiría con su tendencia a la negativa en el País Vasco perdiendo otros cuatro escaños y cayendo hasta los ocho. Pasamos a Podemos y a Ciudadanos que se presentan por primera vez y recibirían 14 y un escaño respectivamente. Pocas variaciones en el Partido Nacionalista que mantendría el mismo número de escaños que en las anteriores elecciones. Según los datos de este sondeo, ¿cuáles son entonces las posibles alianzas? Teniendo en cuenta que se necesitan 38 escaños para poder gobernar, encontramos cuatro opciones. El primer titular es que una hipotética coalición entre Bildu y Podemos nos podría gobernar ya que sumarían 31 escaños. Es decir, se quedarían a siete de la mayoría absoluta. La segunda opción sería la suma de los partidos más nacionalistas. Si el Partido Nacionalista contase con los escaños de Bildu, sumarían 44 escaños, una cifra muy holgada para poder gobernar. Si el Partido Nacionalista no quisiera contar con el apoyo de Bildu, podría gobernar con los votos afirmativos del Partido Socialista y PP, llegando a 43 diputados, cinco por encima de la mayoría absoluta. Incluso no sería necesario y esta sería la última opción, que el Partido Popular votara junto al Partido Nacionalista y los socialistas. Solo con la abstención de los populares propiciaría que Urcullo pudiera formar un gobierno en minoría al sumar 35 escaños junto al Partido Socialista. Y volvemos a la redacción porque en estos momentos se está celebrando la keynote de Apple en la que se ha presentado el último iPhone, el bautizado como iPhone 7. Yael Nadelar, ¿qué novedades nos puedes contar? ¿Tiene auriculares? Si no, ¿cuáles son las aplicaciones estrellas? Cuéntanos. Hola, muy buenas noches, Beatriz. El diseño que va a tener el iPhone 7 va a ser muy similar al que tenemos en el anterior modelo, con la diferencia de que este nuevo iPhone vendrá en una amplia gama de colores para que los fanáticos de Apple lo puedan escoger en su color favorito. Al parecer, la cámara del iPhone 7 Plus será una cámara dual que permitirá fotografiar a 12 megapíxeles, procesará las imágenes captadas por ambas cámaras, por lo que la doble óptica permitirá jugar con el zoom sin que la imagen pierda calidad. Por otro lado, contará con unos auriculares, como bien has dicho, inalámbricos, que permitirán acceder a nuestro bolso o bolsillo evitando cualquier enredo con los cables, aunque también se podrán utilizar cascos normales gracias al conector multifunción. Por otro lado, y por último, una novedad que nos ha dejado muy, muy, muy sorprendidos es que el nuevo iPhone será resistente al agua, aunque no sumergible. Muy sorprendida, me has dejado también a mí, ya en la de las... Gracias y buenas noches. Buenas noches. Y seguimos con la vista puesta en la enseñanza superior universitaria, porque ayer hemos conocido que entre las 200 mejores universidades del mundo no hay ninguna española. Para entender por qué nuestras universidades no dan la talla, nos acompaña ya en plató Miguel Palacios, catedrático de Escuelas de Negocios en ESCP Europe. Señor Palacios, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si lo he dicho bien, el nombre. Bien dicho, ¿no? Bien dicho, sí. ¿Cómo de fiables y objetivos son los rankings universitarios internacionales? Ayer hemos conocido el de QS, pero siguen todos su mismo criterio, son fiables, cuéntenos. Bueno, cada ranking es distinto, pero cuando vamos a ver un ranking lo que hacemos primero es mirar las universidades que aparecen arriba. Si las que aparecen arriba, como en el caso de QS, son buenas universidades, pues hacemos un segundo chequeo. ¿Quién es el que emite el ranking? En este caso, quien emite el ranking es una institución reputada internacional que lleva muchos años haciendo el ranking. El tercer elemento que tenemos en cuenta es, ya vamos a los criterios. Sí. Entonces, ¿y cuáles son esos criterios? Los criterios suelen ser, sobre todo, docencia, investigación y empleabilidad. Y se suele preguntar a antiguos alumnos, se suele preguntar al personal de universidades. Entonces, parece que los rankings son fiables, aunque es posible que puedan ser un poco parciales en la medida en cómo usan los criterios. ¿Y por qué la investigación, por ejemplo, es tan importante? Bueno, la investigación es tan importante porque quienes han diseñado los rankings y las personas que colaboran creen que la investigación es muy importante para el desarrollo de las naciones, para el desarrollo de los países. Entonces, ocurre que muchos de estos rankings vienen de entornos anglosajones, donde la investigación es considerada muy importante y adquiere un gran peso dentro de los rankings en consecuencia. quizás por ello en España se investigan menos en las universidades y tenemos menos presencia o me lo estoy sacando de la mano. las universidades españolas, los rankings son relativamente recientes. Empezaron primero en las escuelas de negocio, por ejemplo, nuestras escuelas de negocio de SCP Europe y las otras escuelas españolas están más acostumbradas a competir dentro de los rankings, las universidades españolas están menos acostumbradas. Y a lo mejor tenían históricamente otras prioridades. Las universidades españolas son, por ejemplo, muy buenas en dar accesibilidad a alumnos a la universidad. Es decir, este país se desarrolla... La universalidad, ¿no? Sí, la universalidad de la educación. Sí, pero la calidad, ¿cómo definiríamos la calidad? ¿Es verdad que hay 200 universidades mejores que las que tenemos en España con todo lo que invertimos? Bueno, con los criterios que se han utilizado para medirla, sí. Si, por ejemplo, utilizásemos el criterio de accesibilidad, pues la universidad que aparece primera, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues forma a un número muy reducido de alumnos en grado. Entonces, y cada curso pues cuesta 60.000 euros. Entonces, bueno, todo depende de qué es importante para nosotros. Entonces, las universidades españolas son buenas, pero a lo mejor son buenas para funciones distintas de las que miden los rankings actualmente. Además, hemos visto en ese ranking de QS que todas las universidades españolas que aparecen son universidades públicas. ¿Cuál sería la diferencia principal entre las universidades públicas y las privadas? Bueno, hay varias diferencias importantes entre universidades públicas y privadas. La primera de las diferencias que tenemos entre universidades públicas y privadas es la financiación. Es decir, ¿de dónde reciben el dinero? Las universidades públicas la reciben del Estado, las universidades privadas la reciben normalmente matrículas de sus alumnos. La segunda diferencia que tenemos es la gobernanza. Normalmente las universidades públicas en el caso de España tienen una gobernanza relativamente rígida, es decir, la manera de elegir los rectores es desde dentro. En el caso de otras universidades privadas pues la gobernanza es mucho más flexible. Entonces, esto en consecuencia lo que ocurre es que las universidades privadas suelen ser en general más rápidas a una adaptación al mercado y suelen tener más flexibilidad. Con una mayor empleabilidad, ¿no? A día de hoy lo que ocurre es que el mercado laboral está cambiando mucho por la aparición de nuevas tecnologías de información, comunicaciones, etcétera, etcétera y las universidades privadas pues están reaccionando muy rápidamente con nuevos títulos. También es verdad que bueno, dentro de las universidades públicas pues hay grupos de gran excelencia que están funcionando muy bien. hay grupos digamos que no podemos descartar a todo lo que es las universidades públicas. Nosotros, por ejemplo, se ve muy claramente en el caso de las escuelas de negocio. Las escuelas de negocio en España casi todas son de origen privado y entonces han sabido adaptarse muy bien al mercado y a los rankings y tenemos, por ejemplo, somos cuatro IE, IES, SADE y SCP Europe entre las 11 mejores de Europa. Entonces... Claro, pero eso en cuanto a escuelas de negocio pero en cuanto a las universidades vemos que en el ranking solo aparecen las públicas ¿y eso por qué es? Bueno, las privadas... Las públicas en España, hablo. En el ranking pueden aparecer tanto públicas como privadas. De hecho, en este ranking último pues yo creo que aparece alguna privada. No, pero digo de las españolas vamos, creo recordar que las... Bueno, no sé si había 5 o 6 bueno, pues a lo mejor 5 de las 6 eran públicas. Vamos a ver, el ranking pide datos tanto las públicas como las privadas. Los datos que se han publicado son de las 500 mejores por ejemplo y entonces entre las 500 mejores no ha habido rankeada ninguna de las privadas pero se les piden datos tanto a las universidades públicas como a las universidades privadas. Claro, por eso llama la atención que solo aparezcan las públicas. ¿Será que investigan más o...? Bueno, las universidades públicas son en general más antiguas, tienen una mayor tradición de investigación, algunos de los elementos importantes en los rankings son las publicaciones internacionales, pues aparecen mejor en publicaciones internacionales, quizá las universidades privadas se han centrado más en la adaptación al mercado. ¿Y cómo afronta la universidad la innovación académica en relación con las exigencias de un mercado laboral que como decíamos es cambiante? Esta es una pregunta difícil de responder para mí estando fuera de la universidad y en una escuela de negocios. Sí sé, de hecho, por ejemplo, mañana desayuno con cuatro profesores de universidad pública, entonces sí sé que están introduciendo metodologías online, están introduciendo metodologías de darle la vuelta a la clase para que sean más participativas, pero también es cierto que la rigidez de las estructuras de gestión hacen que la evolución de la metodología en las escuelas públicas sea un poquito más lenta que en las privadas. Están dando pasos, pero quizá más lentos. El otro día leí un artículo bastante interesante en el que decía que, bueno, ese era un porcentaje altísimo, no sé si el 80% de las carreras del futuro a día de hoy no existen. ¿Cómo puede anticipar la universidad las carreras que van a preparar a las nuevas generaciones en ese mercado laboral que decíamos es cambiante y adaptarse con gran velocidad o anticipar qué es lo que va a querer ser la gente o las necesidades que va a tener la sociedad? Bueno, adelantarse a lo que no existe es siempre difícil, pero estando cerca del mercado de trabajo, por ejemplo, en nuestro caso, recientemente hemos recibido una notificación que los antiguos alumnos de nuestra escuela han solicitado un posgrado específico y entonces lo vamos a lanzar probablemente en dos meses. Entonces, la manera de anticiparse es estar muy cerca del mercado para estar muy cerca de la realidad social para saber qué cosas son necesarias y luego... ¿Y en eso somos buenos los españoles o regular? Bueno, nuestro entorno normativo es un entorno muy proteccionista, entonces es un poco rígido. Por ejemplo, vamos a ver, cuando nosotros miramos las universidades en el ranking, pues el presidente me parece que de la que aparece la primera de MIT es un emigrante venezolano, el de Stanford es un canadiense francés, hay un rector de una gran universidad estadounidense, español. Bueno, pues en el entorno español hay ciertas cosas que permite y hay ciertas cosas en las cuales es un poquito más lento y quizá, bueno, pues sería... No se está lastrando, ¿no?, en estos ramos. Quizá sería deseable pensar cómo se podía acelerar. A su juicio, ¿cuáles son los atributos que debería tener una universidad que fuera líder en el futuro? Bueno, yo creo que los atributos no van a cambiar en este sentido, quizá el peso de los mismos sí. Entonces, debe tener buena docencia, debe tener buena investigación y luego debe de proveer lo que la sociedad necesita. Entonces, debe tener buena transferencia al mercado. Entonces, tanto en la ampliabilidad de sus titulados como en servir a la industria del país con creación de empresas, con investigación aplicada, etcétera, etcétera. Es decir, que para usted es fundamental que la universidad se aproxime a la realidad del mercado. ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto se hace a través de las asociaciones de antiguos alumnos, a través de la colaboración con empresas. Yo creo que en eso quizá las universidades públicas, las privadas, yo creo que lo han aprendido, pero las públicas en este país pues necesitan quizá tener mayor cercanía al mercado. Nosotros las escuelas de negocio yo creo que lo estamos haciendo de manera muy activa, proactiva y bueno, pues como decía antes está claro que hay cuatro en los rankings mundiales, somos cuatro en España en los rankings mundiales, entre las once primeras de España y en parte es porque nos acercamos al mercado, porque nuestros clientes si no tienen una ampliabilidad pues no vienen. Pues nada, a ver si toman nota las universidades de lo que hacen ustedes. Muchísimas gracias señor Palacios por este análisis, gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti. Y hoy miércoles retomamos con Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Otra sección de Cita con la Historia y hoy miramos a Mao Tse Tung porque se cumplen 40 años de su muerte. Así es. Y bueno, pues vamos a empezar si te parece. 40 años de la muerte de Mao. ¿Podemos hablar de la existencia de un legado de Mao en China en nuestro tiempo, en 2016? Bueno, si oye, en la China actual Mao es reivindicado en buena parte dentro del Partido Comunista Chino y en general en la sociedad china. De modo oficial se tiende a decir que el legado de Mao es admisible en un 70% y en un 30% rechazable. Pero el 70% de la población china hace una buena valoración. No, no, no. Oficialmente se considera que el 70% de aquellas cosas que hizo Mao Tse Tung son aceptables, son buenas, fueron buenas para China y un 30% no. Se considera que el 30% que no es bueno es positivo para China o fue positivo para China son, digamos, aquellas cosas que hizo Mao en un sentido más izquierdista, más radical y en cambio el 70% que se considera positivo pues fundamentalmente se refiere a tres ejes. Uno, a la unidad del país, a la unidad de China, un país tradicionalmente fragmentado. En segundo lugar, a la modernización de China, un aspecto fundamental y muy importante. Y en tercer lugar, a haber convertido a China en una superpotencia. Realmente Mao todo lo que hizo lo hizo para convertir a China en una superpotencia. Es decir, que la unificación del país y el triunfo consiguiente del Partido Comunista así como la modernización de China estaban enfocados al gran objetivo de Mao que era su sueño que consistía en que la flota china un día desembarcaría en la bahía de San Francisco. Nada menos. Y todo lo ordenó a ese fin. Bueno, pues mira, lo encaminó bastante bien en cuanto a dimensiones de China y unificación. Paz, si vamos al origen, ¿quién fue Mao Zedong y cuándo llega al poder? Bueno, Mao Zedong fue, es una persona procedente del medio del medio agrario de la provincia de Hunan, una de las provincias que luego serían modelos en China y es hijo de un terrateniente, o sea, que él que era un revolucionario marxista y que además el campo fue su obsesión. Bueno, pero esto pasa mucho, ¿no? Hemos visto que muchos de los primeros revolucionarios son burgueses o de la alta burguesía, incluso aristócratas. Es que se necesita tener mucho tiempo libre y por tanto tener cubiertas las necesidades algo más que las primarias, ¿no? Y efectivamente en el caso de Mao así era. Y su madre era una mujer, una devota budista, o sea, una mujer muy devota del budismo. Lo contrario exactamente de lo que luego sería Mao, ¿no? Y Mao llega al poder después de una larga guerra civil en 1949, consigue entrar en Pekín y en fin, adueñarse del poder en China y desarrollaría a China como una gran potencia, como la gran potencia que ha llegado a ser luego, pero que ya fue a partir sobre todo de los años 50, en gran parte con el apoyo de la Unión Soviética, pero luego enfrentándose también a la Unión Soviética. Tras un periodo en el cual tuvo que combatir a Chiang Kai-shek, al Kuomintang, al Partido Nacionalista Chino, que se oponía a la victoria del Partido Comunista que estuvo apoyado el Kuomintang por los occidentales, sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Paz, ¿cuáles eran las principales creencias ideológicas de Mao? O sea, ¿cuáles eran sus pilares ideológicos por lo que él teóricamente luchaba? Bueno, China, el comunismo en China no es exactamente como el comunismo europeo, es un comunismo muy peculiar, hemos visto algo de eso en la evolución que tuvimos también ocasión de hablar aquí de Corea del Norte, de Kampuchea, es un comunismo, como digo, muy particular, muy peculiar. ¿Por qué es particular? Porque al revés que el comunismo europeo, basado lógicamente en Marx, Marx preveía que la revolución se llevaría a cabo en los lugares, en los estados más desarrollados, estados industriales, que generarían por mordes una naturaleza industrial una gran capa proletaria que terminaría haciendo la revolución adueñándose del poder. Pero Mao se da cuenta de que lo que ha pasado con los países donde ha habido una revolución ha sido justamente lo contrario, la revolución comunista se ha impuesto en países menos desarrollados, no se impuso en Alemania, ni en Gran Bretaña, ni en Estados Unidos, sino en la atrasadísima Rusia. Entonces, Mao lo que hace es una adaptación de Marx para justificar la revolución en China en un país básicamente rural, agrario y campesino. Y esa es la gran aportación del Maoismo, el marxismo-leninismo, el papel revolucionario de las masas campesinas. ¿Dónde se forma Mao? ¿Dónde adquiere todos estos conocimientos? Mao entra temprano en el Partido Comunista Chino, fue un estudioso del marxismo, como decíamos, tuvo tiempo para ello, fue un estudioso del marxismo, una persona que llegó a conocer muy a fondo el marxismo, pero no solo el marxismo, él lo junta, también lo une con la tradición china. En China, el comunismo era un elemento primero de modernización que fue muy importante y en segundo lugar, también, digamos, que enlazaba con el pasado chino. El pasado chino era muy comunalista y eso tuvo su reflejo también en la conformación ideológica, es decir, utilizaron el marxismo con una finalidad básicamente práctica. Fernando, ¿es cierto que bajo el mandato de Mao tuvieron lugar las peores, las mayores masacres, matanzas de la historia? Pues sí, es cierto, hay tres grandes episodios en la historia china del comunismo chino, que son el gran salto adelante, las cien flores y la revolución cultural, que son tres episodios muy sangrientos. Particularmente, la primera, el gran salto adelante, se calcula, aunque no hay cifras oficiales, pero, pues en algún punto entre los 15 y los 45 millones de muertos de hambre y normalmente se tiende a aceptar la cifra de 38 millones de muertos de hambre con algunos ribetes particularmente truculentos entre... ¿38 millones en total? En total, en el caso del gran salto adelante y luego habría que añadir algún que otro milloncejo más en el caso del episodio que hemos dicho de las cien flores, entre 600 y 700 mil y la revolución cultural, que estaría entre 1 y 2 millones ya en una época posterior, en los años 60. ¿Y en la Unión Soviética, digo, para tener un elemento de comparación? En la Unión Soviética, por ejemplo, la colectivización, según la confesión del propio Stalin, que la tenemos recogida por Churchill en sus memorias, estaríamos hablando de una docena de millones de muertos. O sea, que las cifras, lógicamente, estamos hablando de poblaciones muy grandes, las cifras del coste de la modernización a manos del Partido Comunista de la Unión Soviética y de China son enormes. Estaríamos hablando entre los dos casos de unos 50 millones de personas. Paz, nos decías antes que él se fija en el caso de Rusia, ve que la revolución triunfa en entornos rurales, en la masa campesina, pero él también se enfrentó a la Unión Soviética, ¿no? Claro, producto de esa interpretación del comunismo hay un enfrentamiento entre la Unión Soviética y China. Y luego, además, sucede que una vez que el Partido Comunista chino se ha adueñado del poder, en la Unión Soviética se produce lo que se llamó la desestalinización. En febrero de 1956, Khrushchev procede a la desestalinización, que es la condena de los crímenes que había cometido Stalin, fundamentalmente, contra los propios comunistas. Bueno, la figura de Stalin es execrada y, por tanto, muchas de las cosas que Stalin hizo hasta entonces. Mao Zedong se llevaba razonablemente bien con Stalin, pese a todo, y era, digamos, que su foco ideológico, ¿no? Parecía que Rusia se convertía en un país revisionista, en un país que abominaba de su pasado y, en cambio, Mao Zedong reivindicaba ese pasado revolucionario soviético. De ahí surgieron unas enormes tensiones, finalmente derivaron en una competencia por ver quién lideraba el bloque comunista. Paz, ¿y cuál ha sido el legado, digamos, que ha dejado Mao Zedong no solo en China, sino a nivel mundial? Bueno, ideológicamente, lo que hemos comentado antes y luego decir también que tuvo una gran repercusión en Occidente. En Occidente, la izquierda comunista europea adoptó muchos de los eslóganes y muchos de los tics del maoísmo. Como, por ejemplo, que estas anécdotas no me encantan a mí. Por ejemplo, mayo del 68, la ideología de mayo del 68 tiene mucho que ver, el igualitarismo extremo tiene mucho que ver con el maoísmo. El maoísmo, por ejemplo, propuso eliminar los nombres de las personas, que las personas no tuvieran nombre, sino que tuvieran un número. No llevados de la obsesión igualitarista, nadie debería tener nombre. Y de hecho, se hizo un pequeño experimento con eso, pero no funcionó. Eso es un poco absurdo porque sigue siendo distinto. Si yo soy el 1 y tú eres el 3, da igual que me llame Beatriz y Fernando, es igual. Pero lógicamente te despersonaliza y además rompe los lazos de tu patronímico, rompe los lazos de ser hija de quien eres. Claro, porque tampoco ni apellidos ni nada. Número sí ya está. Quitar el nombre por completo, ¿no? Bueno, Pazí, llegamos a la parte que más me gusta siempre de tu sección y es las anécdotas y los rasgos de personalidad, la semblanza de Mao Zedong. Era... ¿Cómo era? La truculencia de Mao Zedong. Bueno, Mao era un personaje verdaderamente curioso. Era un hombre que sufría de neurastenia, por lo cual tenía depresiones frecuentes, pero sobre todo él estaba obsesionado con la inmortalidad. En China hay una leyenda, la leyenda del emperador amarillo, que dice que fue el padre de todos los chinos que viven actualmente. Y el emperador amarillo, como otros fundadores, digamos, no muere. El emperador amarillo es un hombre que alcanza la inmortalidad. ¿Cómo? Pues por medio de tener relaciones sexuales con mil vírgenes. ¿Qué hizo Mao? Este hombre que teóricamente profesaba una doctrina científica. Bueno, pues tener relaciones sexuales con la mayor cantidad de mujeres posible, no sé si era una excusa para tenerlas o no, pero en todo caso lo cierto es que... Las tenía. Parece que las tenía y estaba siempre rodeado de mujeres jóvenes, de mujeres desnudas. Claro, lógicamente esto implicaba que el hombre tenía mucho miedo a la impotencia porque tenía que tener estas relaciones sexuales y para que no cayese en la impotencia su médico, Lee, cuenta como sus guardaespaldas le daban masajes en determinadas zonas cada noche para prevenir esa impotencia. Se te está yendo de las manos más que con las luces esto. No, no, no. Digo de verdad. Es rigurosamente cierto. Bueno, y luego fue un hombre que tuvo seis hijos con cuatro mujeres distintas y luego tenía unas curiosas costumbres que brevemente detallaré y es que no se lavaba nunca porque decía yo me baño dentro de los cuerpos de mis mujeres de estas mil señoras y jamás se lavaba los dientes lo cual... Qué agradable, oye. Fenomenal todo. Lo cual era como digo una costumbre de este hombre no lavarse los dientes pero también era una costumbre campesina china no se lava los dientes sino que hace una especie de enjuagues por las mañanas con hojas de té y un líquido y tal. Bueno, pues esto es lo que hacía Mao era un hombre cuya higiene dejaba mucho que desear. Debió a oler fenomenal. No lo sé, nunca lo tuve cerca. Gracias a Dios. Fernando Paz, me ha encantado como siempre tu sección se nos acaba el tiempo pero les decimos adiós. Hasta mañana les dejamos con Punto Pelotaníos después el gato al agua y nosotros nos marchamos pero tienen una cita con nosotros mañana a las ocho de la tarde. Gracias y buenas noches. Volvemos en 3 minutos Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy un jamón cocido que nos encanta por su sabor es natural artesano mis clientes que lo prueban repiten jamón al natural artesano lo natural es que te guste El Pozo contigo de principio a fin Nos gusta cuidarnos viajar sorprendernos comentar compartir pero cuando algo nos gusta de verdad lo que queremos es protegerlo con tus seguros en CaixaBank y una alarma de Seguritas Direct protegerás lo que más te importa y además podrás conseguir hasta 3 meses gratis CaixaBank Porque nuestro conocimiento es su seguridad Si tiene un coche automático dele el mejor cuidado en Automatic Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático Tú conducirás más tranquilo ellos más seguros Automatic Expertos en cambios automáticos Estoy pensando en alquilar mi vivienda pero me da tanto miedo ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos Agencia Negociadora del Alquiler El Alquiler Sin Riesgos En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado Divorcios Herencias Hipotecas Compraventas Alquileres Despidos Crisis de Empresas Pensiones de cualquier clase Problemas con el banco Cuestiones penales Accidentes Seguros Impuestos Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos Ante cualquier contratiempo legal ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible el que usted merece No lo dude Si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico acuda a nosotros y le ayudaremos Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos El Club de Amigos sigue viajando Próximos destinos Roma Del 19 al 22 de septiembre Y Jerusalén Del 2 al 9 de diciembre No te lo puedes perder Llama ya al 916162464 y apúntate al viaje de tu vida Está harto de que le hagan esperar al teléfono De que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros Ahora puede contar con Incos Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47 Hola que tal Bienvenidos a Punto Pelota News Se imaginan a una árbitra expulsando a un espectador porque le ha dicho vete a planchar o vete a fregar platos Insultos, actitudes machistas que siguen sucediendo todavía en el fútbol español Ocurrió el pasado